Espero que todo me vaya bien y poder rendir a lo máximo que se pueda, no siempre estudiando. Una nueva vida empieza, ¿no? Y emocionado de empezar y espero que todo me vaya bien. El nivel de madurez tiene que ser alto para entrar a la universidad porque hay mayor responsabilidad. Y, bueno, aprovechar al máximo los estudios. Bueno, que se preparen un montón, que estudien bastante, que lo pasen bien chévere porque todo les va a gustar. Que se organicen bien y que prioricen los cursos que llevan más créditos porque son los más difíciles. Disfruten los cursos y que sean ordenados porque en el orden está el secreto del éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!